¿Quieres declarar algo, senadora? Salió un mobrazo, senadora. ¿Senadora, es usted la nueva presidenta? ¿Las de los micrófonos? Todavía, todavía esto, venimos saliendo de un ejercicio democrático, sí, porque me están además, este... Sí, pero venimos saliendo de un ejercicio democrático que hicimos las senadoras y los senadores. Entonces, quiero, en primer lugar, hacer un reconocimiento a cada uno de mis compañeras, de mis compañeros y de mis compañeras de Morena, porque asistimos todos, creo que nada más faltamos dos senadores que no estaban aquí. Fue casi una votación completa y se tomaron decisiones y como producto de esas decisiones, en una segunda etapa, se tomó la decisión, se acordó la elección de una nueva mesa directiva y de integrantes de Morena para esta nueva mesa directiva. Los integrantes de Morena, ahorita, hicieron el favor, estaban mencionadas, éramos cuatro mujeres que estábamos mencionados, como ustedes saben, y la verdad es que con una calidad humana, con una responsabilidad, con una valentía y con una generosidad, tengo que reconocer, antes que nada, a mis compañeras, a Ana Lilia Rivera, Imelda Castro y Maribel Villegas, que tuvieron a bien expresar sus ideas, decir que, por supuesto, que había sido un honor que las hubiéramos ido tomando en cuenta las cuatro y que declinaban a favor mío. Entonces, pues bueno, es toda que por unanimidad hubiéramos decidido que yo encabece por parte de Morena la propuesta de la mesa directiva. Todavía no se puede hablar de ningún resultado, porque como ustedes saben, es hasta los últimos días de agosto que se hace la elección en el Pleno. Entonces, pues todavía nos queda un trabajo de consenso con los otros grupos parlamentarios, pero pues en Morena estamos tratando de salir unidos, de salir fortalecidos, de que la cohesión sea siempre lo que tenemos que privilegiar y esto se ha debido también en gran medida al trabajo de consensos de transparencia que ha impulsado el coordinador del grupo parlamentario, el senador Monreal. El senador Batres acusa justamente al coordinador Monreal de haber contaminado el proceso, de haber invitado a otros senadores que no son de Morena a votar. ¿Y desconoce los resultados, senador? No creo que sea así. A través de Twitter ya lo dice. Ah, perdón, es que estamos saliendo. Dice que no avala los resultados. Bueno, pues que haga lo conducente, pero venimos de una sesión. Yo estoy saliendo. Él no está aquí ni ha estado en este momento que se dio ni el cómputo ni las resoluciones. Y en ese sentido, pues yo estoy saliendo y te digo, fue por unanimidad y le puedes preguntar. ¿Pueden preguntar a cualquiera? Por supuesto, por supuesto. O sea, yo lo estimo, lo respeto, lo admiro, lo reconozco, pero también hay que ser realistas y hay que ser justos. ¿No fue una elección sucia? No, no fue una elección sucia. ¿Es legal que se haya permitido el voto de las legisladoras del PES? Es que las legisladoras que tú les dices del PES son legisladoras de Morena. Siempre han sido de Morena. Son nuestras compañeras de Morena. Entonces, este... ¿Afiliadas? Sí, claro. O sea, sí, este... ¿Ustedes? ¿El PT no? El PT no estuvo. Son militantes de Morena. Son militantes de Morena. Siempre han sido. ¿Y van a hacer 75 y no 59 votos, entonces? Sí, fueron... sí. ¿Recuerda usted la votación? ¿Cómo quedó? Sí, pero yo no quisiera... A ver, para empezar hay que aclarar dos cosas, que son dos momentos de este proceso y dos momentos muy claros. Un primer momento donde decidimos si había reelección de la mesa directiva o nos íbamos por elegir una nueva mesa directiva. En este primer momento, que fue una votación en urna transparente, en un voto libre, secreto, con notario público, con integrantes de la Comisión de Honestidad de nuestro partido, presentes, y esto, se ganó la opción de que se eligiera una nueva mesa directiva. En razón de eso, pues bueno, inmediatamente el paso número dos era la elección de quién encabezaría por parte de Morena esta propuesta, esta nueva mesa directiva. ¿Cuál es la propuesta de Morena? Ahí salió que las que se habían mencionado, que las que habíamos estado apuntadas, éramos cuatro mujeres, y les digo, les vuelvo a repetir, tres de ellas declinaron, y entonces, pues no fue necesario hacer una votación por unanimidad, que yo agradezco mucho la generosidad, la confianza de todos y todas mis compañeros de Morena, me eligieron a mí. Esa es la situación. ¿Este resultado es un mal trabajo de la presidenta? No, de ninguna manera. O sea, en la mesa directiva del Senado de la República, hemos hecho un muy buen trabajo. O sea, hemos hecho porque yo he sido parte de esa mesa directiva y te lo puedo decir, los resultados están a la vista, ¿no? Cuando usted dice que haga lo conducente, el senador Batresa, ¿a qué se refiere? Bueno, que él tendrá que tomar sus propias decisiones que siguen. ¿Qué tan cercana es al presidente de la República? Pues la cercanía de cualquier paisanaje, nada más. ¿Pero estaría preparada para que esto también pudiera llegar a las instancias, digamos, de Morena, para decidir si hay una impugnación por parte de Martí Batres? Las instancias de Morena están aquí adentro. Es que les vuelvo a decir, está aquí adentro, están los integrantes de la Comisión de Honestidad y Justicia. Todo el tiempo estuvieron ahí desde que se abrió la votación a las 9 de la mañana. Ellos verificaron, ellos estuvieron ahí con todos nosotros. O sea, yo les quiero decir que realmente, o sea, estamos aquí todos los que tenemos que estar. Entonces, la verdad es que no, por eso se me hace raro. ¿Pues buscarán la unidad después de este momento que parece de quiebre? Por supuesto, no parece de quiebre, no hay quiebre. Adentro, adentro, aquí, pero aquí adentro no. Aquí adentro, te digo, acaban de, pero aquí adentro hay todos los senadores de Morena que están aquí adentro, la Comisión de Honestidad, el Notario Público. No hay ningún quiebre ni ninguna discusión. O sea, aquí adentro, de donde yo estoy saliendo, todo está en orden. No hay ninguna discusión de ningún tipo. Estamos poniéndonos de acuerdo, simple y sencillamente estamos poniéndonos de acuerdo en nuestra próxima reunión plenaria que se va a llevar a cabo el día 28 y 29 y cuáles son los temas que vamos a discutir, porque ahorita esa es nuestra prioridad, ir sacando la agenda inmediata que tenemos que impulsar todos, todas las morenas y todos los morenos, pero además cuál es la agenda que va a impulsar también el Senado de la República. ¿El Presidente de la República ha hablado con usted en estas horas, en estos días? No, 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 no. Yo creo que la última vez que vi al Presidente fue en el evento de Dos Bocas, que yo estaba entre el público, nada más. Senadora, ¿esto no obedece también a una lucha de poder entre Martí Batres y Ricardo Monreal? Yo no creo. Por eso, para evitar precisamente esas prejuzgaran o presunciones, para evitar eso se hizo este proceso y fue un proceso desde su inicio diseñado transparente, diseñado de acuerdo de todos, con reglas, con todo. Entonces, pues yo creo que no es por ahí. Senadora, muy amable. Felicidades. Gracias. A ver, si me dan permiso, por favor. Felicidades, senadora.